Valencia, España, 1937. Este era yo, Maxim Estran. Aquella noche estaba esperando a matar a un hombre a quien no conocía. Stalin me dio personalmente la orden. Todo comenzó muchos años antes. Cuando mi amigo de la infancia, Sergey Eisenstein, me llevó a conocer el cinematógrafo. El arte era nuestra arma para cambiar la humanidad. La cámara me permitía atrapar la realidad y soñar. Hay que poner el dedo en lo que firmas. Lo importante es el montaje. La causa necesita de tus habilidades y contactos familiares. Y yo, Maxim Estransky, era actor y me hice espía. Los viajes. El crack del 29. Las misiones. Hollywood. La guerra civil española. La segunda guerra mundial. La bomba atómica. El FBI mis dos familias. El sacrificio por la causa. El sacrificio por la causa. El sacrificio por la causa. El policía por la causa. El sacrificio por la causa. Ese es un bufón. El sacrificio por la causa.